¿Quién fue el primer eliminado de Masterchef Celebrity México 2023? Quédate porque si te lo perdiste, aquí te cuento los detalles. Marcando tendero. Marcando tendero. Amigos, en el emocionante episodio de Masterchef México 2023, estuvo muy interesante y muy entretenido. Y es que los concursantes tuvieron que enfrentarse a un desafío culinario desafiante que dejó a algunos de ellos en riesgo de eliminación. Desafortunadamente, Alejandro Luchini no logró superar esta prueba y fue eliminado del programa. Pero un poco de contexto, y es que durante el desafío, los concursantes tuvieron que preparar un platillo que combinara ingredientes inusuales y presentarlo en un tiempo limitado. A pesar de los esfuerzos del famoso por destacar con su platillo, los jueces no quedaron satisfechos con el resultado final y su presentación. En la prueba de eliminación, los concursantes tuvieron que preparar un plato de su elección usando ingredientes de una caja misteriosa. Alejandro Luchini decidió crear un plato que reflejara sus raíces y su historia personal, pero los jueces señalaron algunos errores en la preparación y la presentación, lo que lo llevó a su eliminación. No tiene nada para salvarlo. Lamentablemente, tienes que dejar en este momento nuestra cocina de MasterChef Celebrity. Aunque Luchini tuvo que abandonar el programa de MasterChef, su pasión por la cocina y su dedicación a la gastronomía son admirables. Así que le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos y estamos seguros de que seguirá demostrando su talento culinario. Me equivoqué al final y creo que el proceso iba bien, pero el maldito huevo. Me siento defraudado conmigo mismo, por supuesto, no con el programa. Me siento muy mal porque soy muy competitivo. ¿Y tú qué opinas de su salida? Te leemos en los comentarios. ¡Gracias! Gracias por ver el video.